5 cosas escalofriantes captadas en cámaras para bebés Antes de comenzar, asegúrate de presionar ese botón de suscribirse y activa las notificaciones para recibir el contenido más sorprendente de mi canal. Dicho esto, comencemos. Número 5 Fantasma captado en cámara Un youtuber llamado Alex Joyner que subió este video afirma que es la imagen auténtica de un fantasma captado sobre la cuna de su bebé. Gracias. En la esquina superior izquierda del video puede verse un orbe que parece distorsionarse y cambiar de forma, pero aún más extraño, cuando lo miras de cerca casi parece que un brazo se extiende desde la forma blanca acariciando la cabeza del bebé. Los escépticos han dicho que el video es todo menos un fantasma, desde imanes hasta un daño en la pantalla del monitor de bebé e incluso un error en la lente, pero ninguno de estos explica los movimientos espeluznantes que parecen emanar de la extraña esfera de luz. Pero, ¿qué crees tú que es? ¿Un reflejo? ¿La pantalla está dañada o es un fantasma captado en cámara? Déjame saber lo que piensas abajo en los comentarios del video. Número 4 El Visitante Nocturno Un hombre en Leighton, Utah, se despertó una mañana con la sensación inquebrantable de que algo en su casa estaba ocurriendo. Decidió revisar el monitor de bebé de su hijo y quedó impactado por el aterrador video que descubrió. Un extraño había estado deambulando por su casa mientras su esposa y su bebé dormían. Se puede ver al aterrador intruso merodeando por el dormitorio y tomando fotos de la esposa mientras dormía al lado de su bebé. No había señales de entrada forzada y todas las puertas de la casa estaban cerradas. El monitor para bebés fue instalado tan solo un mes antes del incidente, por lo que la pareja cree que el visitante nocturno podría haber estado allí mucho tiempo antes sin que ellos incluso se dieran cuenta. Número 3 Algo en la oscuridad Randy Pinter dice que su esposa estaba sola en casa con su hijo cuando captó el siguiente video aterrador en el monitor de su bebé. El video la asustó tanto que inmediatamente llamó a su suegra para verificar los extraños fenómenos y ninguna de las dos mujeres pudieron explicar este evento tan bizarro. Este es Clarke's monitor. Watch that thing that's moving in there. Right above the lump of blankets. This thing. I went and checked. There's nothing hanging there. But that thing is moving. I don't understand what it is. I don't understand what it is. I don't understand. I'm trying to cry. I'm going to show you in the room There is nothing there Do you have to turn the light on? Just a minute, buddy See? It's on the monitor And now it's gone As soon as I get close to the bed It's gone Watch, it'll come back Hey, buddy Just a minute, okay? Algunos han llamado la grabación Evidencia de extraños orbes sobrenaturales E incluso sugirieron que en el video aparece una extraña cara paranormal Flotando en el extremo de la cuna del bebé Tal vez lo más extraño Es que el reflejo parece desaparecer cuando la madre se acerca y enciende las luces Pero no aparece de nuevo cuando las luces se apagan Así que si esto es un extraño truco de luz ¿Por qué no volvió de nuevo? Es espeluznante ver que algo que no sabes lo que es Está con tu bebé en la oscuridad ¿Pero qué crees tú que es? ¿Sólo un reflejo que parece flotar en el aire y luego desaparece? ¿O es la evidencia de algo sobrenatural? Tú decides Número 2 Alguien me está observando Las cámaras de niñeras y monitores de bebés Están destinados a proporcionar protección y seguridad para su hijo A veces pueden proporcionar exactamente lo contrario En este caso en South Park, Indiana El monitor de bebé fue utilizado de una forma muy escalofriante por un moirón Que acechaba en un hogar This is no doubt going to send shivers down the spine of any parent if you use a baby monitor camera in your home There's an Indiana couple that says theirs was hacked and someone was watching their two-year-old daughter Wednesday, Gracie was at home playing with mom when all of the sudden Someone was playing music and stuff like that Every breath you take by police Music started playing from the baby monitor At first mom thought it was all a joke But quickly realized someone hacked the camera La cuenta de Twitter y canal de YouTube IP Cam Leaks Fue probablemente responsable de esta invasión de privacidad El canal se especializa en la publicación de videos trolleando Donde alguien hackea las cámaras de seguridad de la casa Y toca canciones espeluznantes de la década de 1980 Como Every Breath You Take by Police O el hit de Motown Somebody's Watching Me Que quiere decir Alguien me está vigilando I'm singing Huh? Did you change the ring around your phone or something? No I didn't change anything You didn't hear that? I didn't hear anything, babe Oh my God! There! You hear that? You hear that? Stop it! I know you're finishing But what? Somebody's watching me! My phone is sitting on earth It's not you? It's not you? I swear to God, it's not me It's not me I always feel like somebody's watching me That's what it just said That song Which is kind of weird I can see there's a camera over there There's a dolphin But it's coming from the TV Yeah And it was I always feel like somebody's watching me That song Somebody was saying That stupid ass me Whoa Huh Whoa 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 El hacker de las cámaras privadas de casa publicó sus videos en Twitter. Curiosamente Twitter eliminó la cuenta hace casi cuatro años, pero los temibles videos todavía están en YouTube. De todos modos, si crees que esto es solo un incidente aislado, definitivamente estás equivocado. Exactamente lo mismo ha sucedido en innumerables ocasiones en incontables hogares, incluso este informe de Texas. Y otra vez sucedió lo mismo en esta historia de Ohio. Disoriented and confused, Heather Schreck picked up her cell phone to check the camera in her 10-month-old daughter Emma's room. She could see the camera moving, which really didn't make much sense because she wasn't moving it. About the time I saw it moving, I also heard a voice again, start screaming at my daughter. He was screaming, wake up baby, wake up baby, and then just a long, ah, screaming at her, I guess trying to wake her up. Cuando la pareja escuchó la aterradora voz que gritaba, entraron corriendo en la habitación. Inquietantemente, la cámara giró por sí misma y el misterioso observador comenzó a dirigirse a ellos personalmente. And then it screamed at me. What did you say? Uh, just some bad things. Yeah, some obscenities I, yeah. So I went and unplugged the camera. But the Shreks were only beginning to plug into the truth of what really happened. Realizing someone had hacked in and from outside. Just absolutely shocked to see that somebody could get into my house that easily. Número 1. El curioso osito de peluche. Esta madre notó que su hija Hannah estaba jugando con un osito de peluche a través del monitor de bebé. Ella pensó que toda la escena parecía muy tierna, así que lo grabó. Pero cuando la bebé Hannah se acostó para dormir, parecía que el peluche no estaba listo para terminar el juego todavía. Cuando el video fue reproducido para el orgulloso padre Hank Squires notó dos cosas. La temperatura en la habitación de la bebé había disminuido a 66 grados a pesar de que mantiene en su casa a una temperatura de más de 70 grados. Incluso más perturbador, el oso de peluche parece mover la cabeza por sí mismo, como si cobrara vida. ¿Qué crees que sea? ¿Sólo un movimiento aleatorio causado por el movimiento del bebé? ¿O es un juguete poseído? Déjame saber lo que piensas abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Si lo disfrutaste, por favor, házmelo saber haciendo clic en el botón compartir. Y no olvides suscribirte para que puedas ver mis próximos videos. Soy Frank, hasta la próxima historia. ¡Gracias!